Mi nota media es un 1,1. En dos años he cubierto el 11% de mis objetivos. Yo siempre cumplo y pago cerca del 11% de los impuestos que me tocan. El 11% de mis tortillas no se me quema. Una de cada 10 operaciones que realizo acaba bien. ¡Suscríbete al canal!